¿Qué es un ejemplo de Malus Everest? ¿Qué es un ejemplo de Malus Everest? Uno de mis ejemplares de Malus Everest para que podáis disfrutar de la floración de este principio de primavera. Y lo quería hacer a estas alturas porque quería mostrar ya flores abiertas y capullos por abrir para ver el contraste del colorido de la flor abierta con el capullo con la flor entreabierta. Tenéis que disculpar porque tengo obras aquí al lado de casa, igual se entra algún ruido de dichas obras. Vuelvo a repetir por si no dije la fecha, que yo creo que sí, 25 de marzo del 2021. Y nada más, mostrar un nuevo árbol, Malus Everest y su floración a principios de primavera. Y si podéis comprobar los que seguís el canal, los más veteranos de otros años, este era un ejemplar que tengo mostrado más veces, con una maceta un poco más alta, sigue, está en maceta de entrenamiento aún. Pero lo que hice, como decía, una maceta más alta, este año fue rebajar la altura de la maceta y a su vez el cepellón, recortando la mitad del cepellón, la mitad de las raíces, para que estas nuevas raíces, este nuevo cepellón pudieran entrar en esta nueva maceta ya cara a un, si llegamos allá como digo yo, un trasplante a una maceta ya definitiva de bonsai, para ya empezar a trabajar el árbol como bonsai. Y nada más, vamos a ver la floración, los consejos sobre el cultivo de manzanos, los tengo dicho anteriormente, se pueden visitar, se pueden ver en este canal, donde hay innumerables vídeos sobre el cultivo del manzano en maceta. Nada más, ser felices y vamos a ver más de cerca este ejemplar de manzano del Everest, Malus Everest. Vamos allá. Vamos a ver el árbol más de cerca, vamos a ver ambas de sus caras y sobre todo lo que para mí destaca más a estas alturas del año es la floración del árbol. Ahí veis estas flores blancas cuando están abiertas y las diferentes tonalidades de la flor, según el estadío, ahí podéis ver flores a punto de abrir que tienen un color entre rosáceo claro o rojo y ya el blanco veteado. Ahí veis alguna flor que podéis ver en la parte trasera con los colores de este rosa y según son más jóvenes las flores de floración, valga la redundancia, son de un color rojo más intenso. Según van desarrollando, se van pasando a un color más claro, ahí ven las tonalidades ya y los diferentes estadios de la flor. Vamos a ver más de cerca y también podéis contemplar aquí aún una manzana del año pasado. Y también se puede diferenciar el color rojizo en las hojas, ahí las veis según las más maduras, las que tienen más tiempo. Y veis que a estas alturas pues el árbol presenta un color muy sano, un verde muy sano que parece hasta artificial. Veis los pequeños rabillos también de las manzanas de otro año. Tuve un mogollón de manzanas, lo que pasa es que la pena que me dio fue no poder regalar las semillas por el tema de la pandemia. A ver si otro año vuelvo a retomar el regalar semillas de estas y otras variedades. Vamos a ver también una de las caras del árbol y ahora la voy a girar. Y vamos a ver la otra cara del árbol. Ya veis la cantidad de flores que están colocadas en todas las partes de la copa de este Malus Everest. Vamos a ver la otra cara. Ahí tenéis, abriendo ya el plano. Y veis la curvatura de un tiempo que estuvo alambrado el árbol para darle forma curva, para bajarlo en altura y para modelar este árbol. El tronco y copa del árbol. Bueno, nada más. Fijaros el viento como hoy, como estos días pasados, se está haciendo mucho viento aquí en la costa viguesa. Pero con buen tiempo. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y hasta la próxima. Ser felices. Chao.